Conducir y alcohol es como el agua y el aceite, incompatibles hasta un extremo que nos puede costar la vida. Por eso, seis embajadores de la carretera Cerveza Sin han llegado a Huelva a lomos de su Harley Davidson con el objetivo de concienciar a todos los onubenses de que no consuman alcohol cuando vayan a conducir este verano. Tenemos cientos de miles de kilómetros acumulados y conocemos perfectamente el peligro que hay detrás de mezclar el alcohol y la conducción. Entonces lo que hacemos es acercarnos a los conductores, a los taxistas, a los camioneros, a cualquiera que esté en la carretera y decirle que entendemos perfectamente que con este calor apetece tomarse una cervecita cuando uno está en la carretera pero que tienes una alternativa a la cerveza tradicional que es la cerveza sin, que se hace exactamente igual que la tradicional. Tiene el mismo sabor, las mismas propiedades, el mismo color, lo único que no tiene es alcohol. Y además, ellos invitan a una ronda. Lo hacemos de una manera muy particular, lo hacemos en cada sitio donde paramos, invitamos a todo el mundo a una ronda de cerveza sin. La seguridad vial es uno de los objetivos que desde el Ayuntamiento de Huelva dicen más se trabaja con campañas como las de la educación vial en los centros escolares. Este año hemos batido récord, hemos tenido más de 70 centros educativos participando y más de 9.000 niños que han recibido clases y han participado en todas las programaciones de la campaña de educación vial. Con lo cual desde el Ayuntamiento a este otro elemento más, como es la campaña en la carretera Cerveza sin, unirnos, apoyarnos y crear conciencia. La Dirección General de Tráfico ha cifrado en 968.000 los desplazamientos que se realizarán por las carreteras andaluzas en esta primera semana del mes de julio, donde casi 100.000 se corresponderían a la provincia de Huelva. Así que todos a brindar con cerveza sin alcohol.